No importa de dónde juegue, pero ahora está. Pasan los años jugadores y tal de campeonatos. El fin de todo nunca va a terminar. Viva Boca nos podemos perder. Viva Boca que debe de ganar. Vaya la vida con un campeonato, con un chavo de casa. Viva Boca y me sigo a todos lados. Y con lizardos que juegue, pero voy a luchar. Viva Boca y me sigo a todos lados. Y con lizardos que juegue, pero voy a luchar. Pasan los años jugadores y tal de campeonatos. ¡Gracias!